buenas tardes a todos las gracias por la invitación a promperú por darme este espacio para comentarles y explicarles un poco quiénes somos la fácil quiénes son los agentes de carga y las expectativas que tenemos con el nuevo puerto de chancay que debe de estar iniciando operaciones el último trimestre de este año nuevamente las gracias y creo que podemos ya empezar con la presentación primeramente explicarles un poco lo que es apacit apacit es la asociación peruana de agentes de carga internacional que asocia a toda persona natural o jurídica vinculada al comercio exterior apacit se fundó el 18 de mayo del error del 2000 en 1973 pero no hay error es decir hemos cumplido 51 años de vida institucional al servicio de un comercio exterior ágil eficiente eficaz y sobre todo seguro actualmente en la asociación cuenta con 95 empresas dedicadas a la operación de comercio exterior en el país empresas tanto nacionales como internacionales y que en su gran mayoría se dedican al agenciamiento de carga internacional internacionales y que de acuerdo a la información de la aguana peruana nuestros asociados movilizan aproximadamente el 85 por ciento de la carga internacional tanto en importación como en exportación que se maneja a través de agentes de carga internacionales vamos a hablar sobre algunas definiciones de lo que son los agentes de carga internacional cuáles son sus responsabilidades cuáles son sus funciones para que ustedes tengan un mayor conocimiento de lo que somos realmente no es decir somos los verdaderos operadores de comercio exterior y que vemos o van a ver la trazabilidad de toda la operación tanto en importación como en exportación primeramente en nuestro país sucede algo que es bastante particular de alguna manera que no existe en otros países en nuestro país existen lo que se le llaman los operadores de comercio exterior son empresas domiciliadas en el país que pueden ser nacionales pueden ser transnacionales o una mixtura de ambos que para obtener o ser llamados operadores de comercio exterior tienen que cumplir con ciertos requisitos para obtener sus autorizaciones como operadores de comercio exterior en este caso como agentes de economía internacional tanto por el ministerio de transportes y comunicaciones el mtc como a través de la aduana quienes son los operadores de comercio exterior como ven son ocho los operadores autorizados en el perú autorizados ya sea por el mtc y la aduana o por el mtc o por la aduana pero somos autorizados estamos registrados somos formales y quienes son los agentes de aduana los transportistas o sus representantes por ejemplo los agentes marítimos que representan a las líneas navieras los operadores de transporte multimodal los almacenes aduaneros las empresas de servicio de entrega rápida las empresas de servicio postal los duty free y nosotros los agentes de carga internacional por otro lado existen lo que se le llaman los operadores intervinientes quienes son ellos tienen ahí a los importadores tienen a los exportadores tienen a los beneficiarios de regímenes aduaneros los pasajeros los administradores o concesionarios de las instalaciones portuarias aeroportuarias o terminales terrestres internacionales los operadores de base fija laboratorios dedicados al tema del barrio exterior básicamente donde se hacen análisis de muestra los proveedores de precinto y cualquier persona natural o jurídica interviniente en un régimen o trámite aduanero si ven el tema de intervinientes o el tema de operadores de comercio exterior lo que podemos tener en común es que todas las actividades que tenemos por lo menos una actividad relacionada a la logística internacional que es propia, que es inherente que es directa no se terceriza por eso y aquí es lo sui generis de nuestro país todo operador de comercio exterior es un operador logístico internacional es tal vez el nombre más conocido en el mercado operador logístico todo operador de comercio exterior es un operador logístico y ahí estamos bien ahí estamos alineados a nivel internacional donde viene el gran tema en que en el país se permite que existan empresas que se hacen llamar operadores logísticos pero que no son operadores de comercio exterior es decir no son ninguno de estos ocho tipos de operadores autorizados por el MTC y o por la aduana y que obviamente cumplen ciertos requisitos que vamos a ver más adelante es decir son empresas que para brindar sus servicios al usuario final nosotros le llamamos al dueño de la carga sea para importación como para exportación todo el mecanismo o operación aduanera y con su respectiva liberación de carga la tercerizan no la hacen ellos ¿por qué no la hacen? porque al no ser operadores de comercio exterior al no tener esa autorización entre otras cosas ellos no pueden hacer la transmisión de información a la aduana ya sea para una info como para una exportación entonces ¿qué es lo que utilizan? o ¿qué hacen? es tercerizan con un operador de comercio exterior ¿qué quiere decir esto? que si alguien si algún importador exportador opera con estos operadores logísticos que no son operadores de comercio exterior de hecho el servicio es más alto el costo es mayor se encarece porque obviamente no se va a comprar pan para vender pan muy aparte que toda la responsabilidad realmente no es de esa empresa porque cualquier error rectificación contaminación que pueda tener la carga ¿no? contaminación nos referimos siempre cuando hay un tema de contrabando droga ¿no? cualquier digamos de estos lamentables hechos que a veces suceden y que señores escapan muchas veces a los dueños y a los operadores ¿no? no significa que cuando se encuentra droga en una carga el importador o el exportador son narcotraficantes no es así pero obviamente hay una responsabilidad bueno cuando uno trabaja como operadores logísticos que no son operadores de comercio exterior señores en la experiencia que hemos que se ha tenido es un problema muy serio entonces como decimos en Apacit toquenle la puerta al verdadero operador de comercio exterior porque esa empresa si va a hacerse responsable porque entre otras cosas tiene que cuidar su autorización para poder operar en el país ¿ok? bueno ahora ¿qué cosa es un agente de carga internacional? porque probablemente es mucho más conocido el término agente de aduana ¿no? almacén aduanero obviamente transportista línea naviera línea aérea ¿no? pero el el duty free ¿no? eh las empresas de servicios de entrada rápida los currias ¿qué cosa es el agente de carga internacional? es así el agente de carga internacional o Fry for World ese es el nombre digamos inglés que tenemos los agentes de carga son compañías que se encargan de coordinar el transporte comercial de los envíos para otras empresas asume la responsabilidad de los envíos que llegan a su destino y este compromiso depende directamente obviamente de los términos contractuales de comercio y transporte que se acuerda ¿no? así como de los incoterms ¿no? que se determine es decir que es FOB SIF puerta a puerta ¿no? dependiendo del servicio el agente de carga internacional asume una responsabilidad que incluso como vamos a ver más adelante es obligatorio asumirla por lo menos en el país y la verdad que eso es un adelanto muchos países del mundo se han quedado sorprendidos de que en nuestro país se exija y se obligue a que el agente de carga internacional tenga una responsabilidad ya lo vamos a ver por otro lado un agente de carga abriendo un servicio de operación logística y ahí el nombre de operador logístico ¿no? que puede cubrir desde la transportación la gestión de información la preparación de la mercancía y el control de toda la cadena de suministro ningún operador de comercio exterior podríamos decir pueden haber sus excepciones puede dar directamente toda la trazabilidad toda la operación cuando me refiero a directamente significa por ejemplo ¿no? que pueda haber un importador en la ciudad de Trujillo que quiere importar mensualmente unos 50 contenedores de Miami entonces cuando me refiero a que directamente es que pueda haber un operador ¿ya? o una empresa ¿ya? o un grupo de empresas donde haya donde tenga varios operadores de comercio exterior es decir ya yo tengo una naviera porque soy dueño de los barcos también tengo la concesión o soy un puerto que es donde va a recibir la carga y se va a descargar la carga tengo a un agente de aduanas que me va a ver todo el tema de los trámites de impuestos para con el Estado voy a tener a un almacén extraportuario si decido que la carga sea trasladada ¿no? o desconsolidada como se dice en términos de comercio exterior en un almacén extraportuario para finalmente ser recogida y llevada a los almacenes de este importador de Trujillo entonces toda esa toda esa línea o trazabilidad como le llamamos los agentes de carga internacional supervisamos todo ¿qué servicio directo hacemos? la desconsolidación o la desconsolidación los trámites los retiros pero hay otras funciones que sí se tercerizan con otros operadores de comercio exterior ellos también y eso es legal es legal y es válido eso pasa en muchas partes del mundo pero siempre vamos a asumir de todas maneras una responsabilidad ¿por qué? porque directamente brindamos una parte de todo ese servicio obviamente hay empresas que van creando operadores de comercio exterior o distintos operadores de comercio exterior puede haber un grupo que tiene su agencia carga su agencia aduanas su línea de transporte terrestre y se va abarcando eso también es legal y es dable pero para lograr esos permisos vamos a ver más adelante se tienen que cumplir ciertos requisitos y eso es a donde nosotros apuntamos las empresas que son que se dedican al tema de comercio exterior única y exclusivamente deben de ser los operadores de comercio exterior eso pasa en el primer mundo y en los países de la región igual en Chile no puede haber una empresa que diga no yo me dedico a la operación de comercio exterior ok ¿qué tipo de operador? ninguno ¿cómo que ninguno? no, no, es que yo solamente soy soy un bróker soy un maletín no sé si alguno de ustedes habrá ido por ejemplo al centro aéreo comercial frente a lo todavía es el actual aeropuerto y ahí escuchando carga, carga, carga eso no es eso eso es entonces contra eso Apacir por lo menos por muchos años se ha venido combatiendo y ya se están logrando los cambios respectivos entonces continuando toda esta lucha de hacernos visibles finalmente se traduce en lo que es la ley general de las donas actualmente donde entre los operadores de comercio exterior como han visto ya aparece el agente de carga internacional y tiene su definición que de acuerdo al artículo 2 es la persona que puede realizar y recibir embarques consolidar desconsolidar mercancías y actuar como operador de transporte multimodal sujetándose a las leyes de materia y emitir documentos propios de su actividad tales como conocimientos de embarque carta de porte aéreo carta de porte terrestre certificados de recepción similares es decir los famosos DL en el tema naviero marítimo las sillas aéreas en el tema aéreo las cartas portes ahí actuamos como operadores de transporte multimodal porque en el caso peruano los agentes de carga internacional no tienen autorización para transporte de terrestre internacional en otros países existe acá se le ha dado la figura de operador de transporte multimodal otro tipo de operador de comercio interior ¿no? ¿cuáles son nuestras funciones principales? recabar y consolidar envíos segundo lograr que el transporte sea más eficaz tercero reducir los costos de transporte ¿cómo logramos estos estos tres primeros ítems? porque lo que es el agente de carga una de sus principales características es ser un mayorista en espacios en los en los distintos tipos de transporte aéreo o marítimo es decir un agente va a una línea naviera y le dice yo voy a comprar esta cantidad de espacios o contenedores yo voy a llenar tanto contenedores mensualmente porque tengo una cartera importante de clientes negocio el flete contigo el flete que viene a ser el costo del transporte del contenedor de un puerto o aeropuerto en destino hacia el país hacia el Perú o viceversa en el caso de exportación por la masa crítica que maneja el agente de carga es decir por el volumen de carga que tiene de varios sus clientes es que puede negociar y tiene la autorización para ello obviamente decidir las mejores luces y condiciones para el transporte físico mientras más movimiento mientras más volumen de carga tiene el agente de carga para la abundancia tiene mayor manejo cierto en el tema de precio y atención por parte del transportista obviamente contratar los envíos del transportista gestionar los documentos gestionar no solamente el sentido de recabar las facturas toda la documentación de la carga sino acuérdense el agente de carga emite también conocimiento de embarque se hace responsable como si fuese un transportista contractual supervisa el movimiento de los envíos proporciona información en el tiempo real la trazabilidad del cliente y también para las aduanas del país tanto de origen como de destino coordinación con los agentes en origen en el caso de que sea una INPO una EXPO ¿no? hay coordinación entre la gente de carga que embarca la carga en destino con el que la recepción aquí en el Perú ese es en INPO y en EXPO a la inversa ¿no? y gestiona toda la documentación con facturas comerciales certificados de diferencia le da todo el servicio al importador y al exportador ese es el agente de carga internacional y siempre no porque seamos de la asociación siempre recomendamos eso trabaje con agentes de carga internacional porque ellos se van a encargar de verles toda la trazabilidad de las operaciones es mejor concentrar con una empresa y valgan y por qué no de las asociadas APACID que como ven son las que más volumen mueve y obviamente tienen la mejor expertise y también cumplen con todos los requisitos que la ley dispone para que les hagan las operaciones les hagan sus operaciones tanto de INPO como de EXPO marítimo y aérea y también terrestre que ya muchos están también convirtiéndose en operador de transporte multimodal y por eso adelantándome básicamente hay tres tipos de agentes de carga el agente de carga marítimo que gestiona los envíos de mercancías que conviene realizar por la vía marítima y actuar como enlace entre las empresas navieras y los dueños de la carga el agente de carga internacional es el que está en el medio coordina con la naviera el agente viene a ser el cliente de la naviera y viene a ser el proveedor con el importador y el exportador él es el que coordina a ambos para que obviamente la carga llegue de la mejor manera o salga de la mejor manera actualmente el transporte marítimo concentra el 80% del volumen de comercio mundial y eso es una realidad por obvias razones básicamente por volumen y por costos el transporte el comercio exterior por la vía marítima es el más el más importante a nivel mundial ¿qué responsabilidades tiene la gente de carga marítimo? bueno es el que se ocupa de planificar rutas y reservar espacios no son ustedes ahí es como si fuese una agencia de viajes yo me encargo yo voy a buscarte dentro de las condiciones que tu libre presupuesto la mejor ruta para que tu carga llegue lo más pronto posible o salga lo más pronto posible con las seguridades más óptimas cotiza flete marítimo entre las navieras como les dije al mayor volumen el agente es el que negocia el tema de fletes o la naviera obviamente también negocia con los concesionarios portuarios o los puertos ¿no? coordina los horarios y las la carga y descarga con los agentes embarcadores y con las y los transportistas realiza la operación de consolidación y desconsolidación de cargas según sea el caso y prepara la y prepara los documentos con que van a respaldar el traslado de esa carga ya vamos a ver después más detalladamente qué significa consolidación y desconsolidación el agente de carga aéreo es aquel que gestiona al igual que el marítimo toda la carga de impo de expo pero a través de transportistas aéreos las líneas aéreas ¿no? y para ello hay muchas certificaciones a diferencia del marítimo en el tema aéreo hay mayores exigencias mayores seguridades que se tienen que tener y justamente hay una certificación que es importante internacional reconocida internacionalmente que es la certificación YATA justamente los agentes de carga internacional que operan en nuestra asociación y que mueven carga aérea en un 90% son agentes acreditados YATA no cualquiera puede ser un agente de acreditado YATA pero es importante es como un ISO muy importante abre muchas puertas con las líneas aéreas ¿sabes? ¿en el sentido de qué? de que la línea aérea se siente más segura trabajando con un agente de carga YATA en la práctica señores la carga aérea se mueve a través de agentes de carga no se mueve con las líneas aéreas las líneas aéreas no trabajan directamente con importadores trabajan con agentes de carga y en específico y en especial con los agentes de carga certificados por YATA YATA es una organización mundial así en Estados Unidos National Aircraft Transportation Entonces YATA también acredita agentes de carga los agentes de carga internacional a nivel mundial que quieren tener respaldo que quieren tener seguridad en el tema de transportar carga aérea de sus clientes se certifican ante YATA y para certificar ante YATA hay que cumplir una serie de requisitos y mantenerlos en el tiempo ciertas variables financieras para permitir siempre estar dentro de ese importante grupo club o como le quieran llamar pero que es importante que es importante hasta para los clientes muchos de los clientes de nuestros usuarios de APACIR en carga aérea exigen que la gente de carga internacional que los atienda se AYATA entonces ¿cuáles son responsabilidades muy similares al marítimo pero en este caso con la línea es aérea organiza la programación de vuelos hace la reserva del espacio de carga tanto en INPO como en EXPO prepara emite y transmite los conocimientos de embarque que en el caso aéreo señores en nuestro país ya fue validada por la aduana el Airway Bill es decir la guía electrónica ya no manejamos los papeles ahora son guías electrónicas obviamente tenemos que mantener muy buenas relaciones con las líneas aéreas y organiza también el transporte de carga terrestre para que del aeropuerto llegue la carga al destino final del dueño de la carga o a la inversa de la exportación y en el Perú existe lo que le llaman el operador de transporte multimodal no se ha querido incluir como hay otras partes del mundo que el agente de carga internacional también esté habilitado para emitir car transporte terrestre es decir el conocimiento de embarque terrestre lo que aquí se ha hecho es no para los agentes de carga internacional que quieran hacer transporte terrestre internacional si lo quieren hacer bajo su responsabilidad directa pueden convertirse en operadores de transporte multimodal que ven es otro tipo de operador de comercio exterior con otras con otros requisitos que vamos a ver más adelante ¿no? entonces eso es el operador entonces ¿qué hace el operador de transporte multimodal? coordina distintos tipos de relaciones con los transportistas puede ser que por ejemplo ¿no? llega puede llegar una carga por la por vía marítima se descarra en el callado y se va por vía terrestre hacia Bolivia ahí tienen una operación de transporte multimodal ¿por qué? porque hay dos tipos de servicios uno marítimo y el otro perdón el otro terrestre ¿no? en general señores la responsabilidad es del agente de carga o freight forwarder o transitario como se le conoce en España está la consolidación de la carga ¿qué cosa es la consolidación de la carga? un agente de carga puede lograr que la mercancía viaje en un mismo contenedor y así compartir el mismo FETE internacional entre sus diferentes clientes esto garantiza un espacio y tener la oportunidad de que el envío llegue en tiempo de forma inicial no siempre se pueden llenar contenedores con la carga de un solo cliente lo que se le conoce como el FSL ¿no? es decir como único contenedor de un cliente no muchas veces se hace la parte que le llaman el LSL que viene a ser que yo como agente de carga al tener una gran cartera de clientes puedo sumar a varios clientes con sus cargas y llenar un contenedor o sea un contenedor lo lleno con dos tres cuatro clientes eso se llama consolidar la carga ¿ok? otra tarea que hace el agente de carga es desconsolidarla la inversa yo se abre el contenedor y yo desconsolido separo la carga entre los distintos dueños de la misma que han habido en ese contenedor emisión de documentos un agente de carga se compromete a cumplir con las normas indicadas por las autoridades aduaneras para el envío de mercancía así como de emitir los documentos necesarios para realizar la transportación de una carga de un destino a otro esto incluye el conocimiento de embarque el VL para el tema marítimo o el Railway View que es la guía aérea para el tema aéreo en caso de ese transporte aéreo ¿no? los documentos de transporte emitidos por los agentes son conocidos como documentos hijos así se conocen o en inglés el House el HBL ¿no? y esto es ¿por qué? porque hay un documento que se llama el documento Master o el documento Madre que es el documento que emite el transportista sea marítimo sea aéreo y a quien consigna a la gente de carga es como si fuese entre comillas un cheque porque los conocimientos de parques son títulos de valor donde hay un emisor que es el transportista y a un destinatario consignante que es el agente de carga ¿qué viene a ser ese conocimiento de parques? es el contrato de transporte pero la carga no es mía como agente la carga es de mi cliente por lo tanto yo estoy acreditado como agente de carga nacional como hemos visto a también emitir conocimientos de embarque como si fuese un transportista contractual ¿por qué contractual? porque se refleja en un conocimiento de embarque que a diferencia del transportista se refleja pero también en la práctica hace el traslado ¿por qué? porque ellos son los dueños de los barcos y los aviones y el agente de carga no es dueño del transporte no es dueño de barcos sino que subcontrata pero se hace responsable y ahí está la diferencia que los famosos operadores logísticos que no son operadores de comercio anterior se hace responsable tanto es así que su responsabilidad se trata con el documento de transporte que emiten por otro lado también supervisa el almacenaje temporal de la mercancía no necesariamente toda la mercancía que llega al país por ejemplo va directamente al almacén de un importador exportador inclusive lamentablemente en nuestros dos puertos en el Callao bueno siempre hablamos de Callao porque por el momento es son es el puerto que concentra prácticamente 70-75% de toda la carga INPO y EXPO a nivel nacional es conocido que lamentablemente por ejemplo en el caso de Deep World aunque ahora ha hecho una innovación de un impresionante muelle que le llama el Dicentenario ustedes saben que en el Callao tenemos dos concesionarios de puertos no son dueños sino concesionarios Deep World Logistics Muelle Sur APM Terminals Muelle Norte Deep World Logistics Muelle Sur hasta que se les dio la concesión ahí no existía nada no había nada todo el Muelle Sur ha sido hecho por Deep World en cambio en el caso de APM lo que APM se ha concesionado era lo que antes era ENAP obviamente que ha crecido pero igual lamentablemente el área el área de ambos no permite que puedan existir lo que se le llaman los patios de desconsolidación o consolidación de la carga y por eso es que es particular en nuestro país y sobre todo en el Callao que existan los famosos almacenes extraportuarios que son almacenes que tienen autorización de aduanas para que se consoliese es decir como si fuesen una extensión del puerto por eso se le llaman almacenes extraportuarios aduaneros entonces el agente de carga también supervisa eso claro de acuerdo a la ley general de aduanas quien determina el almacén es el dueño de la carga y obviamente el agente de carga internacional dependiendo del servicio contratado va a supervisar y ser responsable de ese trayecto y de la seguridad del mismo ¿no? garantizar seguridad de la mercancía es lo que hemos estado hablando el agente de carga debe de garantizar que la mercancía esté segura durante todo el trayecto en el transporte elegido debe comprobar que todo llegue completo y en buen estado y estar pendiente de las indigencias de inventario en caso de encontrarse con un faltante diferencia en el peso o número de bultos cuando por ejemplo existen las famosas ACE o acción de control extraordinario por parte de aduanas y obviamente tiene que estar actualizado en todo lo que son las políticas y los reglamentos internacionales ¿no? en el caso peruano la ley general de la aduana su reglamento su procedimiento la tabla de sanciones ¿no? todo que le permita a él hacer las operaciones de la manera más eficaz y eficiente y como decíamos también bueno su contrata transportista tanto marítimos como aéreos como también el terrestre ¿no? por ejemplo yo tengo un cliente que me dice Alberto la carga por favor me la llevas a Trujillo y me la desconsolidas en tal almacén extraportual ¿ok? entonces yo me voy a encargar de trabajar con una empresa de transporte terrestre seria que me haga el traslado del puerto al almacén extraportuario y del almacén a los almacenes finales del cliente en la ciudad es decir señores como les dije en un inicio el agente de carga internacional es el verdadero operador logístico es el que ve la trazabilidad el que supervisa el que se hace responsable el que todo fluya correctamente entre los distintos operadores de comercio exterior e intervinientes que participen en la operación como agentes de carga internacional que operemos en el país para hacerlo aparte de obviamente como cualquier otra empresa tener el RUC nuestro RUC tenemos que pedir nuestras primeras autorizaciones ante el MTC o podemos ser agentes de carga internacional marítimos o agentes de carga internacional aéreos o ambas mover ambas cargas si queremos el marítimo tenemos que acudir o acudimos al la la dirección de transporte acuático y fluvial que es la DTA la dirección de transporte acuático del MTC y si queremos el permiso aéreo tenemos que ir a la autorización otorgada por la dirección general de aeronáutica civil la DTA en el caso marítimo el caso de la autorización de la DTA del MTC a partir de julio del 2019 hubo un cambio radical fue años de trabajo coordinado entre las distintas instituciones públicas relacionadas al comercio exterior y a MSMTC y a MSMEFA a través de aduanas para cambiar el panorama a ver señores en antes de julio del 2019 hasta el 30 de junio del 2019 incluso 11 y 59 de la noche para que para que un agente de carga internacional tenga la autorización marítima del MTC lo único que necesitaba era sacar su RUC presentar su documento por mesa de parte presencial y en 24 le daban el permiso no costaba nada y no había que cumplir ni un solo requisito así de fácil más fácil que cualquier otro negocio cosa que en ninguna parte del mundo existe ¿por qué? porque acuérdense los operadores del comercio exterior tienen mucha responsabilidad y aparte de ello somos imagen país sean nacionales o transnacionales basta que operen en el país somos imagen país entonces ¿cómo es posible que en aquella época para ser agente de carga internacional como le digo era tan sencillo y por eso que habían agentes de carga internacional maletines es decir era una sola persona con su con su laptop y miren la importancia que tiene la gente supervisaba era responsable de toda la transnacional pregunto una persona si va a poder ser responsable en la práctica si es que pasa algo entonces esto cambió y a partir del primero de julio de 2019 hasta la fecha el permiso del MTC marítimo para los agentes de carga son renovables cada tres años es decir su vigencia es por cada tres años renovables ¿y qué requisitos tenemos que cumplir hoy en día? ya no es solo el RUC ahora es RUC segundo que la empresa está esté inscrita en registros públicos y que su objeto social indique tácita y claramente agenciamiento de carga internacional y adicionalmente a ello que el representante legal de la empresa también esté inscrito en registros públicos adicionalmente a ello nos exigen una licencia de funcionamiento para el caso marítimo señores la autorización del MTC es una a nivel nacional no es por cada intendencia marítima no por ejemplo si yo quiero operar en Paita tengo que sacar ante el MTC un permiso en Paita si también quiero operar en Salaberry en Trujillo otro permiso si quiero Callao otro permiso si quiero Pisco otro permiso si quiero Hilo Moyendo Matareni permiso 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 con uno solo puede usted operar con unos con una sola autorización el MTC le da el visto bueno para que la aduana previa evaluación bajo sus criterios que vamos a verlo les puedan dar las intendencias marítimas y fluviales que ustedes determinen no es que tienen que sacar una autorización del MTC en Paita la otra en Pico o una sola basta que otra cosa les he hablado mucho de responsabilidad de responsabilidad mente en el Perú con esos nuevos requisitos es exigible no es que yo lo hago porque me quiero cubrir por lo sano no es exigible obligatorio de que los agentes de carga internacional le presenten a la dirección de transporte acuático del MTC una póliza de seguros de responsabilidad civil errores u omisiones por un mínimo de 50 mil dólares esta póliza puede ser emitida por una empresa por una compañía de seguros domiciliaria en el país como en el extranjero ¿por qué en el extranjero se ha permitido? porque son la son pólizas que normalmente se trabaja con compañías aseguradoras no domiciliadas es por ello que la gran mayoría si no todas las empresas asociadas en la PASID que son transnacionales y son extranjeras independientemente a la norma que es exigible ya manejaban esa póliza ¿por un tema de qué? de responsabilidad de empresa igual las empresas nacionales acreditadas ante PASID también ya manejaban esa póliza ¿por qué? porque esa póliza ¿qué puede cubrir? mal llenado de conocimientos de parte demoras es decir daños o perjuicios en el cumplimiento de la entrega de la carga por razones de irresponsabilidad por parte de el agente de carga internacionales ahora ¿qué cubre este seguro señores? ojo no cubre el valor de la carga que por una irresponsabilidad que porque llené mal el conocimiento de embarque y en lugar de poner el callado puse por decir así San Antonio en Chile y la cara se fue a San Antonio y de repente se perdió se malogró porque es un perecible de CTC hay responsabilidad de la gente por supuesto que hay responsabilidad de la gente si el daño es por una cantidad menor a 50 mil dólares menor o igual el seguro debe activarse se activa ¿cuánto es lo que tiene que pagar el agente de carga? lo que le llamaron el deducir un porcentaje pequeño porcentaje del daño total hasta un tope de 50 mil dólares pero no es que no es que se paga se paga porque a ver dame la factura de la carga no hay parámetros internacionales por eso que como les indico ahí el seguro de responsabilidad civil no reemplaza el seguro de carga es decir señores ustedes los importadores y exportadores tienen que tener bien en claro que tienen siempre que asegurar sus cargas es un suicidio no asegurar la carga fuera de que si están hablamos de importación si ustedes no aseguran la carga igual la zona les pone una prima más alta que lo que ustedes pueden conseguir ¿por qué? porque el costo del seguro es parte de la base imponible entonces señores siempre traen la carga asegurada tenemos que sacarnos de la mente esa famosa frase de no no va a pasar nada no se imaginan la cantidad de lamentablemente perjuicios que han habido y que no lamentablemente no vino la carga asegurada porque no iba a pasar nada tal vez no de los grandes importadores y exportadores no pero las pymes las mipes que están surgiendo señores no lo vean como un sacrificio el seguro es el mal necesario cuando uno lo tiene y no lo necesita obviamente uno puede renegarlo porque es un gasto es un costo perdido ¿no señores? porque nadie sabe cuando lo pueden necesitar y si lo necesitan y no lo tienen como dice ese ¿no? ahí habrá que llorar al río ahí puedes hasta quebrar la empresa si no está asegurada la carga ¿no? y adicionalmente estos requisitos el último requisito que nos pide el MTC es que la gente de carga internacional para una autorización marítima tiene que demostrar que tiene un patrimonio de 50 mil dólares miren entonces estamos hablando de una empresa no puede ser una pequeña empresa tiene que ser una empresa con accionistas con solvencia y ojo estos requisitos no son cada tres años entonces se confunde en todo la autorización es cada tres años pero cada uno de los requisitos tienen que estar vigentes durante los tres años a ver la póliza de seguros las pólizas de seguros a nivel mundial su plazo máximo es un año no existe póliza de dos menos de tres años entonces si la autorización me la dieron en el dos mil veinticuatro este año veinticinco hasta el veintisiete quiere decir que en el veinticinco en el veintiséis y el veintisiete yo debo de siempre renovar esta póliza y pagar la prima de cada uno de esos años para mantener el permiso porque si ya tengo mi autorización y el próximo año vivo me hago el loco no renuevo van a ver lo que pasa y en el tema del patrimonio importantísimo no cualquiera no cualquier maletín puede decir carga carga no hay mucha responsabilidad somos empresas de imagen país y manejamos carga de terceros entonces eso es muy importante y un poco que cuando le decía ay no importa solamente el primer año cumplo con uno de los requisitos por ejemplo el tema de la póliza no señores a ver ustedes cuando ya vean la presentación tengan la presentación este es un enlace que ha creado el MTC la dirección de transporte acuático del MTC donde ustedes pueden ver los agentes de carga internacional que operan en el país aquel si hay una empresa que se hace llamar agente de carga internacional y no y opera o dice que opera por la vía marítima y no le encuentran en esta relación no es un agente de carga internacional es un operador logístico que terceriza todo y cuidado si ustedes quieren un real un servicio serio eficaz eficiente y al costo y al costo como debe de ser lo primero que tienen que hacer es entrar a este enlace y verificar si esa empresa que les ofrece el servicio se encuentra registrada si no está registrada no es un agente de carga internacional entonces están estafando y como ven ustedes aquí en el cuadro sale el nombre de la agencia el RUC sale la dirección de la licencia de funcionamiento o sea ustedes van a saber donde queda su oficina va a salir el tipo sale la resolución que fue otorgada del MTC hasta cuando está vigente e incluso la póliza miren les dije las pólizas de seguros solamente duran un año acá está desde el 10 de junio hasta el 10 de julio del 10 de junio 2023 24 perdón hasta el 10 de julio 2024 ya acá que está pasando señores esta empresa no es que su póliza dure un mes sino que su póliza será anual pero ellos pagan mensualmente entonces ven al lado derecho dice estado de póliza vigente si si por por qué razones esta agencia antes del 10 de julio de 2024 bueno era hasta hoy si no ha pagado hasta hoy su prima del siguiente mes y no la registra mañana aparece como no vigente y qué significa no vigente ya suspendido la autorización hasta que regularice entonces por eso es importante que vean ustedes que la empresa que ustedes contraten esté en esta relación en el caso aéreo a diferencia del marítimo primero el nombre de la autorización se llama conformidad de operación y la duración es indefinida aquí no hay no es cada tres años es indefinida se dio la informe se dio la se dio la la autorización y se mantiene pero aunque sea indefinida la DGAC fiscaliza constantemente a los agentes acreditados para ver bueno para ver si mantienen lo que presentaron un inicio para su permiso que fue inscrita en registros públicos con el objeto social agenciamiento de carrera internacional el representante legal inscrito en registros públicos licencia municipal de funcionamiento vigente ojo señores en el tema aéreo a diferencia del marítimo que les dije con una licencia con una oficina obtienen la autorización que es a nivel nacional en el caso aéreo no en el caso aéreo si es exigible en cada intendencia aérea donde quiere un agente operar tiene que tener una licencia una oficina propia o alquilada y finalmente cumplir con lo que se le llama la RAP 109 que son las regulaciones aéreas ya que son determinadas por la Dirección General de Argonautica Civil del MTC y que cosa tiene que tener un agente acreditado ante la DGC manual de operaciones manual de seguridad y un manejo de emergencia una certificación al igual que el del MTC que la Dirección de Transporte de Cuentos con el MTC también hay un enlace que lo he puesto ahí donde ustedes pueden ver que agencia de carga está con la habilitación con el estado cancelado o habilitado y salen los demás datos como cuando cuando obtuvo su su resolución inicial o su certificado de operación de conformidad perdón en qué ciudad puede 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 operar porque acuérdense que acá sí se requiere que por cada intendencia aérea que ustedes quieren operar tienen que tener una oficina propia privada o alquilada entonces acá pueden ver si a ustedes los quiere atender una empresa que les ofrece agenciamiento de carga internacional aérea que no está en la relación no es agente de carga internacional y en cuanto a la aduana a partir del primero de enero de dos mil veinte también nos cambió el ese año y la la autorización aduanera es también por tres años y nos piden dos requisitos a ver desde el primero de enero del año dos mil veinte hay tres categorías por cada operador de comercio pero la A la B y la C la A es la mejor la B es la intermedia y la C es la catastrófica si en los tres años la categoría es por año si en los tres años el promedio es C chau empresa no se renueva si es A o B si puede continuar entonces ¿qué nos exigen? y uno busca para mantenerse en el A que al final es la menor garantía un agente de carga internacional en categoría tiene que presentar anualmente o sea se renueva cada año una garantía ante aduanas equivalente a veinticinco mil dólares que puede ser una carta de fianza bancaria puede ser una póliza de caución de una compañía de seguros tanto compañía de seguros como banco en este caso sí supervisada por la superintendencia de banca y seguros SBS ahí sí tiene que ser domiciliado en el país y aparte esta garantía de veinticinco mil dólares tenemos que tener nuestra página web o portal web con estos cuatro requisitos mínimos para con los dueños de la carga un canal de atención un canal de quejas o reclamos o ley reclamaciones virtual un tema de trazabilidad del servicio y un tarifal con este portal con estos cuatro requisitos y la autorización uno puede decirse soy agente de cara internacional autorizado tanto por el MTC como por la aduana como debe de ser en el caso de aduanas acá les he puesto un enlace que es el de la consulta de ficha del operador de comercio en este caso he puesto el nombre de un asociado el tipo de operator le hemos puesto agente de cara internacional le damos no soy robot y aparece esta parte esta imagen y al lado izquierdo ven ustedes en azul se le da doble clic y aparece esta ficha ¿no? ustedes ven sale en el nombre de la agencia el estado como contribuyente ante tributos internos activos ¿no? su teléfono el anexo la dirección electrónica de uno de los funcionarios o representantes de la empresa la fecha el periodo de autorización este es el periodo de autorización aduanera famosos tres años y como ven acá donde dice la palabra página web está su página web y en cada columna circunscripción salen varias de las circunscripciones marítimas y aéreas como tiene que ir marcando ¿no? para perdón acá ven ustedes que este asociado ¿no? tiene permiso en estas circunscripciones prácticamente todas las marítimas y aéreas acuérdense porque para esto una que tenga una oficina por ejemplo en Iquitos o Teñilo otra moviendo Mataraña otra Piscolo basta con una ¿no? la fecha de vigencia de la de la de la de la circunscripción desde cuando su domicilio ¿ven? el domicilio siempre es el de Lima o le digo una sola es suficiente su estado actual autorizado su fecha de inicio de vigencia su fin de vigencia su código aduanero y ¿qué carga maneja? pues aérea marítima sale su historial realmente si ustedes quieren trabajar con una empresa y no aparece acá no es un agente de no es un operador de comercio exterior es un operador logístico nada más es decir un broker un maletín ¿no? ¿qué responsabilidades tenemos los agentes de la carga ante aduanas? transmitir la información de los conocimientos de embarque tanto de información como de exposición y para ello la aduana en su artículo 144 de su reglamento ha establecido ciertos límites en la vía marítima si la carga viene en un contenedor y la nave es una nave de contenedores y la carga proviene de puertos lejanos ya le voy a explicar muy rápidamente qué significa el paso es hasta 48 horas antes de que llegue la nave para informar el documento de transporte todo lo que contiene caso contrario sanción en el caso aéreo es hasta que llegue el vuelo y en las demás vías igual hasta que llegue el medio de transporte eso es en inco porque les dije lugares lejanos o no porque este plazo de que hay que transmitir 48 horas antes de que llegue la nave son solamente para cargas cuyo origen son lugares lejanos es decir no son esta relación que son los cercanos si ustedes traen carga de cualquiera de los puertos o rangos de puertos que vamos a mencionar está dentro de ese rango ustedes no tienen hasta 48 horas tienen hasta que llegue la nave para transmitir tienen más plazo entonces que dice la aduana en la vía marítima los puertos cercanos si tu carga proviene de uno de estos puertos no son 48 horas antes sino hasta la llegada para transmitir y cuáles son los puertos cercanos es desde Armuelles en Panamá es un puerto que está límite de Panamá porque Costa Rica todo el Océano Pacífico Armuelles hasta San Antonio en Chile todos los puertos que existen llámese Armuelles en Panamá Colón en Panamá Buenaventura en Colombia Guayaquil en Ecuador Pozor en Ecuador Arica en Chile Ipique en Chile Matarí todos los existentes como los que pueden existir en ese rango como dice desde hasta y en el caso aéreo estamos hablando de que cualquier carga que venga originaria de casi todos los países de Sudamérica por vía aérea tienen hasta la edad de vuelo para Tolentino no las cuatro horas que ahora se establece antes de que llegue el vuelo eso es para aeropuertos lejanos los aeropuertos cercanos son los que están en el Brasil Uruguay El Salvador Argentina Venezuela Paraguay Chile Colombia Ecuador y Bolívia ese para Sudamérica Centroamérica El Salvador y Costa Rica por otro lado el artículo 145 del reglamento dice que cualquier rectificación o incorporación de documento antes de que llegue el medio de transporte no conlleva ningún tipo de estación o el operador obviamente si se hace después sí va a haber estación y señores para que la mercancía no caiga en abandono legal y perjudique a todos el plazo es de hasta 15 días calendarios después del término de la descarga por eso aunque no es mi especialidad mucho el tema de aduanas disposiciones digamos de votación aduanera hay un régimen aduanero que se llama régimen de depósito que no no es muy usado y que y de verdad que es muy bueno ¿por qué? porque eso les permite que durante un año ustedes puedan nacionalizar y retirar la cara cuando ustedes lo dispongan ya tiene que ver costo-beneficio y en ningún momento esa cara caería en abandono legal finalmente en exportación también hay un plazo el artículo 167 del reglamento indica que para transmitir el manifiesto consolidado que es exportación el plazo es tres días calendarios contados a partir del día siguiente del término del embarque en el entendido que el término del embarque es aquel tiempo y fecha en que se sube el último bulto al transporte antes de que parta en nuestro país este es el proceso de importación este es el de exportación y finalmente para no aburrirlos mucho vamos a hablar de lo que es y las expectativas que tenemos nosotros y creo que todo el país con el puerto de Chancay ¿quién construye el puerto de Chancay? Cosco Ship Cuyo accionista principal es el Estado Chile ¿cuánto es su extensión? señores es va a ser ya es y ya se está culminando las obras es un tiene una extensión portuaria de 141 hectáreas es un monstruo compuesta por tres elementos claves un complejo de acceso que alberará al centro de seguimiento un túnel subterráneo para vehículos y la zona operativa portuaria que contendrá cuatro muelles con dos de ellos designados para la reinterpretación de la carga granel y carga limpia y carga rodante mientras que los otros dos estarán designados los buques porta con temidos por otro lado para haber construido este puerto se han demolido algunos cerros que configuraban el paisaje del mar de Chancay o de la bahía de Chancay y se está haciendo un túnel impresionante para conectar el puerto con la carretera Panamericana es decir para que no contamine no digamos congestione la ciudad de Chancay para pasar por debajo esto es el avance está ya un 70 75% el puerto de Chancay hasta la uva Pórticos por acá está el patio inmenso de desconcidación que se tiene este es el famoso túnel que les digo que va a unir el puerto con la Panamericana Norte ¿cuáles son los beneficios que creemos nosotros que va a permitir que va que nos va a brindar Chancay primero tener una ruta mucho más directa con los productos que vienen o que provienen y que puedan ir hacia el Asia segundo va a haber un efecto de reducción de costos logísticos para las compañías importadoras y exportadoras sobre todo las más cercanas al puerto de un aproximadamente 15% son los cálculos que se ha trabajado con la viceministra de comercio exterior la señora Teresa México va a haber un impacto en los costos logísticos favorable a los dueños de la carga va a buscar aliviar la congestión del callao que es como mencionamos el el puerto más importante del país el que congrega la mayor cantidad de importación y exportación y obviamente por la obligación de Chancay va a haber mucho beneficio para la importación y exportación sobre todo de nuestros artículos los productos no tradicionales y tradicionales que estén circunscritos de Chancay yo diría toda la costa norte la parte noreste la parte sierra la selva toda esa zona de influencia va a ser verse beneficiada se va a reducir definitivamente en la las horas de viaje de Asia hacia la redundancia hacia el Perú más o menos señores unos diez días mínimo si antes uno se demoraba treinta y cinco cuarenta días ahora uno va a demorar veintitrés ¿por qué? porque Chancay está más cercano a China específicamente a China especialmente a China y Japón nos va a posicionar como un hub portuario a nivel Sudamérica y América Latina y Centroamérica y Sudamérica y eso si lo manejamos bien de hecho que lo decían China está apostando mucho por Chancay quiere convertirlo en un hub ¿qué es un hub señores? como un como como el centro de acopio o el centro de salen muchas de los medios de transporte de en este caso de Costco a nivel regional sudamericano o sudamericano es decir de lo que se busca de repente es que pueda haber un exportador chino vamos a decir que el Jir de Corea del Sur decida de ir a un almacén acá en 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 Chancay cercano a Chancay y manejar un stock anual de repente y entonces todos los pedidos que puedan hacer sus tiendas a nivel sudamericano van a ser atendidas desde Chancay va a haber un stock promedio eso también va a ser muy beneficioso por eso es el hub y que acaba a disparar a salir de varias a varias otras regiones cercanas al Perú y otro punto importante o beneficio es que por la por el calado y la profundidad que tiene la bahía de Chancay van a poder entrar a Namax de prácticamente 18 mil contenedores las naves más grandes del mundo van a poder acordar y atracar en el corte de Chancay pero lamentablemente no todo es buena noticia con el tema de Chancay probablemente muchos de ustedes han tenido el gusto de ir hacia Chancay pero probablemente muchos con nuestro auto particular autocamioneta particular o en bus probablemente pero eso es una realidad distinta a lo que es la ruta para el transporte de carga pesada la parte de vehículos livianos y buses obligatoriamente se tiene que pasar por lo que se le conoce la variante de Pasamayo es la parte de arriba de la duna porque finalmente Pasamayo es una inmensa duna o cadenas de inmensas dunas y que bueno está en la parte superior y es una autopista dos carriles de sur a norte Lima a Chancay y dos carriles de Chancay a Lima pero esa ruta que es la que va en la parte superior de la una no es la que se utiliza para el transporte de carga pesada la que se utiliza para el transporte de carga pesada es esta que ven acá en esta primera foto donde ven a una retroestrabadora que está limpiando la arena que constantemente cae a esa vía ¿por qué? porque esto es una duna señores una duna de arena eso es Pasamayo pero no solamente tenemos los deslizamientos de arena sino que también tenemos la neblina miren hace poco hubo un accidente no a la parte inferior la parte superior de la varía de la autopista cuatro buses en un auto me parece donde hubo el conductor del bus del primero que bajó para revisar que pasaba el bus que venía atrás se estrelló por atrás y lo mató pero ese es miren como es la neblina y obviamente ante esas dos dos mezclas ¿no? de afectación natural miren pues miren este camioncito que está yendo de sur a norte de Lima a Chancay por decirlo así y ven la vía porque es una de ida y una de regreso ¿eh? la vía de que va hacia Chancay lamentablemente está con arena ha habido deslizamiento ¿qué está haciendo este camión? usando la vía contraria ¿qué pasa si se encuentra con uno que viene de norte a sur? y por eso sucede estos lamentables accidentes ¿no? se desbarranca o caen en la misma vía esto de acá es olvídense para mover a este camión porque está invadiendo los dos carriles fácil cuatro horas tres, cuatro horas ¿se imaginan la congestión? se calcula que podrían haber diariamente dos mil quinientos contenedores trasladándose de Chancay a Callao para Lima y de Lima a Chancay dos mil quinientos camiones más en esta ruta algo hay que hacer definitivamente por otro lado esta es la venida famosa avenida Alfredo Mendiola la salida al norte miren entonces lamentablemente como también está sucediendo en el está sucediendo en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez vamos a tener un mega aeropuerto vamos a tener un megapuerto no necesitamos solamente del mega aeropuerto y megapuerto necesitamos que los accesos sean los correctos y aquí mucha participación en el estado porque obviamente la vía la Panamericana norte no es pues construida ni administrada por un privado se concesiona pero esto es un tema preocupante para el desarrollo de Chancay pero eso no quita lo que Chancay va a representar y las expectativas que van a tener nuevamente ya ustedes han visto como es un agente de cara internacional y siempre recomiendo señores que puedan operar ellos son los que les van a dejar les van a brindar la mejor alternativa a la necesidad el mayor abanico como se dice ¿no? entonces no sé creo que ahí culminaría un poco la presentación no sé si si hay alguna pregunta alguna consulta que que quieran ustedes realizar encantado de poder apoyar y responder sí gracias albanto vamos a dar unos minutos para que el sujeto pueda realizar algunas consultas de igual manera invitarlos a que puedan participar con sus preguntas o inquietudes que tengan referente al tema mientras vamos las oyendo por ejemplo tenemos una por parte de Lucía nos dice ¿qué oportunidades de anticipan los agentes de carga con los nuevos desarrollos de puerto? perdón con los con los la última frase ¿cuál fue? con los ¿qué oportunidades de crecimiento anticipan los agentes de carga con los nuevos desarrollos del puerto? sí ok Lucía ¿qué tal? buenas tardes mira mucha expectativa ¿no? el crecimiento del sector de agenciamiento de carga o de la carga que se consolida se desconsolida cada vez es mayor estamos desarrollando no solamente Chancay se está mejorando Paita Mataránimo yendo también va por ahí y últimamente se ha aprobado la modificatoria de la ley de cabotaje cabotaje es el traslado de mercancías entre puertos nacionales básicamente carga nacional entonces eso va a ayudar y amizar mucho más digamos el sector apostamos mucho a que el cabotaje sea una de las de las salidas que pueda tener Chancay con respecto a la parte sur del país básicamente con Callao y Lima ¿no? para evitar esto que mostré últimamente el famoso Serpentí de Pasamayo y el acceso y salida de Lima hacia el norte entonces sí hay muchas expectativas hay mucha apuesta hay que aprovechar ¿no? y sí creo que el país tiene muy buenas perspectivas hacia futuro en el tema de desarrollo de comercio exterior ¿no? sí estoy seguro que vamos a ser un país por lo menos de la zona del Pacífico que ¿por qué no podríamos a mediano plazo ser el país con los mejores puertos de Sudamérica ¿no? de la parte de la Océano Pacífico y listo tenemos otra consulta por parte de Alfredo Caro nos dice ¿cómo pueden los agentes de carga colaborar en estas iniciativas para promover prácticas más sostenibles? Iniciativas de sostenibilidad de responsabilidad social bueno en este caso sí digamos tiene que haber una combinación en cuanto al Estado y el puerto ahora definitivamente el puerto de Chancay va a requerir mucho de fuente de trabajo de la zona ¿no? y también digamos ¿por qué no de proveedores de la zona? más que nosotros es el mismo puerto porque como saben como les he explicado nosotros somos los coordinadores no niego que pueda haber algún tema de o alguna apertura de oficinas en algunos agentes de carga no es obligatorio porque como les dije con una sola en todo el país la autorización la tiene para todo pero sí digamos la posibilidad de abrir oficinas y obviamente pues mejorar darle un mayor valor ya se está dando un mayor valor de los terrenos de Chancay eso va a ser muy positivo para las personas que tienen propiedades allá y hay almacenes extraportarios que están viendo también la posibilidad independientemente de que hay un patio de desconsolidación muy grande que va a tener Chancay lo va a tener que tener porque si no no recibe la autorización pero sí es muy probable que almacenes tengo entendido que Villa Soqueno ya tiene un área y todo está a la gran expectativa eso es lo que podría bueno aquí hay un comentario y aparte también una pregunta Rolando Inostrosa nos dice entonces bajarán los costos de exportación gracias a Chancay es hora de comprar terrenos para almacenes cercanos al puerto que está Rolando sí definitivamente va a haber una reducción porque va a haber una reducción en casi 10 horas de viaje que es algo importante y sí lo que nosotros estamos preocupados y por eso que les puse estas últimas diapositivas es la parte del traslado hacia el sur del país es una importación digamos que puedan ustedes necesitar y que vaya vía Chancay el tema nuestra preocupación es el frente terrestre el traslado de Chancay hacia Lima se habla de algo de más o menos dos mil quinientos contenedores que puedan estar transitando por este serpentín de Pasamay ¿se imaginan? que es muy aparte de lo que ya existe hoy lamentablemente es la única salida que tenemos hacia el norte del país entonces por eso insistimos que el cabotaje tiene que ser la salida más pronta que ojalá se dé se esté esperando que el instituto termine el reglamento para poder trasladar mucha de esa mercancía porque si no lo que va a poder va a suceder es que se va a seguir trayendo los contenedores hacia Callao pero realmente es un tema de preocupación como igual señores les comento eh el 18 de diciembre está previsto el gran apagón de nuestro Jorge Chávez actual es decir hasta las 11 y 59 de la noche va a operar el Jorge Chávez que conocemos todos el 18 de diciembre a partir de las 00 horas del 19 el Jorge Chávez cierra y empieza a operar el nuevo aeropuerto no sé si alguno de ustedes ha pasado por ahí pero el nuevo aeropuerto está ubicado en la avenida Morales Luares entre Morales Luares cruce con Fossett una virgen ¿no? y Morales Luares y Néstor Gambetti donde termina Morales la verdad es que estamos prácticamente 18 de julio por decirlo así agosto septiembre octubre estamos a 5 meses se decía se decía que ya debía de haberse para el 2022 yo debí ser dicho el famoso puerto de Santa Rosa mega mega construcción de acceso al nuevo aeropuerto no existe nada las vías siguen siendo un desastre y adicionalmente a partir de probablemente un mes antes se va a cerrar la Morales Duares para el transporte de carga terrestre pesado las únicas dos vías que vamos a tener para sacar los contenedores del Callao va a ser la avenida argentina aunque ya empezaron la construcción de una de las estaciones bien de lo terrible y Néstor Gambetta dándole toda la vuelta por Cantacallao no hay más porque la marina no es para transporte de carga la colonial seguimos con el con una de las estaciones del metro argentina parece que ya empezaron estuve el día de viernes y los y los primeros cuatro primeros tres cuatro cuadras de la avenida argentina uno yendo por fósit aeropuerto a la avenida marina doble a la derecha las cuatro cuadras de la avenida argentina condicionado que había cerradas entonces la de regreso se hizo doble vía no se imaginan la cantidad y cola de camiones entonces si no hacemos algo señores todos nuestros megaproyectos privados que se vienen así que se están haciendo que van a ser impresionantes y va a ayudar mucho esa ayuda no va a ser tan pronta si es que no hacemos como Estado porque eso corresponde ya al Estado los accesos y las vías hacia estos megapuertos y aeropuertos lamentablemente el contenedor no puede llegar en helicóptero el pasajero al aeropuerto no puede llegar en helicóptero esa es si realmente nuestra preocupación y esperemos pues que se puedan tomar las medidas lo más pronto posibles y consensuadas gracias gracias a ustedes gracias por su tiempo chau chau Gracias por ver el video.